hola chicos bienvenidos a este segundo capítulo de red dead redemption 2 así que vamos a darle como algunos sabrán este o como tal vez no lo sepan este juego lo vamos a subir en capítulos capítulos de tal vez media hora a una hora dependiendo del tiempo que tenga y después subiré las misiones por separado para la persona que le interese pues nada más ver esa misión o que tenga alguna duda o que no haya visto algo que se haya saltado o lo que sea no por otro lado chicos como acaban de ver el día 14 de noviembre empezamos con grand theft auto 3 para todas las personas que no conozcan otro grand theft auto que no es el 5 o el 4 que son los más los más cercanos a la época actual pues bueno están invitados a verlos vamos a subir la trilogía original que es grand theft auto 3 grand theft auto by city y grand theft auto san andreas oye lo estás haciendo porque este va a salir la trilogía remasterizada sí y no no porque porque ya tenía planeado subir estos videojuegos desde hace como un año más o menos y sí porque pues espero poder traer en un futuro la trilogía remasterizada no podré lamentablemente traerla el 11 de noviembre que sale 11 creo que sale en seis días ya porque pues pues no tengo ahorita el dinero para comprármelo no tengo que tengo que darle prioridad a otras responsabilidades así que pues no se podrá pero bueno oiga no me acordaba que tardaba tanto en cargar el red de redemption 12 probablemente o la actualizaron o algo porque según yo no tardaba tanto este déjenme en sus comentarios que les gustaría que fuéramos buenos o malos en en esta partida o podemos hacer esta partida de buenos toda la historia la hacemos de buenos y por otro lado después hacemos otra partida que sea totalmente tomando las decisiones no tan buenas no siendo una persona un poco más gandalla pero bueno aquí está nuestro arthur morgan que ya saben que es la mano derecha de dodge van derlin que es el que guía a nuestra banda y por el momento somos forajidos y estamos escondidos entre las montañas para que no nos encuentre encuentre la ley no vamos aquí a la p habla con tus compañeros centrando en ellos y luego usa alguna de las opciones de interacción pierson a hablar ok 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 a few cansados de comida y un ratón ¿por qué? 10 o 12 personas? cuando yo estaba en la nación yo no deseo escuchar de lo que te hiciste en la nación señor pierson nos estrenamos a la mara por 50 días y tú, infortunadamente, sirve Seguimos de Blackwater No pudimos encontrar las proporciones Pero cuando los agentes de gobierno están perseguiendo a ti A veces las chias de comer necesitan ser cortas Nosotros vamos a perseguir Siempre tenemos Si necesitamos, podemos comer a ti Yo trajo Lenny y Bill Y ellos no encontraron nada Lenny es más into el libro A ver que hunting Bill es un chico a menos esas montañas están llenas de juegos que quieren leer, no es malo que han encontrado suficiente de esto, vamos a encontrar algo, vamos Arthur espere un segundo, hold on aquí, necesitas algo que necesitas ahí un salto, un salto, un malo el morir será preferible, vamos a ir no puedes ir, Hunter, mira tu mano no puedo estar aquí escuchando a ustedes mira este juego en esas llaves, lo encontraré y tú puedes matarlo necesitas restar, Charles ¿crees que esto es restar? ven aquí bueno, Mr. Pearson se estaba quejando de que no hay comida y pues al parecer iremos a casar con Charles uuuh, un arco ¿saben? muchos subestiman los arcos pero para mí son de las mejores armas porque son silenciosos entonces si el juego tiene esa sección de sigilo me gusta usar arco bueno, siga Charles para mantener la velocidad de un compañero, mantén presionado o presiona repentinamente A al cobrar cerca de la resistencia de tu caballo no se agotará mientras vayas a su misma velocidad ok bueno pues Charles está lastimado de la mano así que nosotros vamos a a disparar a los animales por él bien, qué padre se ve con la neblina bien, qué padre se ve con la neblina bueno, no es ustedes pero yo soy de esas personas que les gusta admirar el paisaje en los videojuegos o sea, porque no es cosa fácil hacer un videojuego, eh, menos una... uno tan grande como estos así que... cada detallero son cosas que... que... como decirlo... que es... es padre tomarse el tiempo de apreciarlas porque hace que te metas más en el mundo miren qué bonitos caballitos ya cuando seamos libres pues... no sé, estaba pensando en que podríamos tener un caballo de guerra que por lo que he investigado en internet son resistentes, son caballos que aguantan o por otro lado, un caballo que sea rápido para escapar de la ley y de cualquier persona que se nos... pongan el camino ok ok, vamos a guardar silencio chicos ok, vamos a guardar silencio chicos para encontrar a... algo de comer detente un momento yo no veo nada atar caballo ay, ay, ay ay, no se ató, como lo ató analizar hay que analizar todos los animales para... porque hay un logro en el que si analizas a todos los animales y si despellejas a todos los animales pues... pues te dan esos logros, ¿no? necesitarás el arco, no lo dejas en un caballo ah, sí, sí voy este... es este aquí está ¿cómo le hago para analizar a este caballo? ay, no me deja mantente agachado ¿ves el rastro? ah, sí, ya lo vi puedo usar el eagle eye para resaltar el rastro de animales y las pistas centrarse en el rastro animal desconocido ok, vamos ah, es más fácil en la nieve pero en cuanto le agarras el truco podrás... podrás no sé qué ah, ahí va el rastro a ver, vamos dejar de rastrear animal desconocido sigo sin ver nada ¿por dónde va el rastro? ah, va por ahí, a ver, vamos vamos rapidito, rapidito por ahí sigue el rastro ah, ahora sí, ya lo veo es que como es como blanco se pierde entre la... entre la nieve ah, ya me salió el boy en el map ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi allá abajo, presiona el LV para equiparte con el arco mantén voy a jalar la cuerda analizar no me deja analizarlo nooo, déjame analizarlo mantén ahí está ahora intentemos con otro mata a otro ciervo ah, sí, ya vi el rastro de hecho, creo que ya lo vi, está allá al fondo ahí está, ya lo vi llama la atención de un animal seleccionando y llamar mientras te apuntas levantarás la cabeza y tendrás una mejor oportunidad de matarlo limpiamente uy, pobrecito pero tengo que comer, lo siento este... me cruzo o no me cruzo bueno, con esta cerca estudia a un animal para descubrir la información pues sí, pero no me deja estudiarlo ¿tengo binoculares? podría tener binoculares, ¿no? aquí está ahí está lo analizamos lo analizamos esperar información el compendio es donde puedes hacer una acción de progreso dentro del menú de pausa otra de la piel carne puede venderse blablabla usa un rifle para abatirlo con un tiro limpio bueno, vamos porque si no se nos va a ir nosotros aquí estudiando los animales vamos ah, se espantó vamos, 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 vamos detrás de ellos ahí están ahí están y mi flecha, ¿la perdí? ¿perdí mi flecha? qué chava ah, no, ya la vi ya la vi, ya la vi, está aquí me agacho uy, pero es que quién sabe si... esto tendrá el efecto de caída ay, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa ah, me canso a ver objetos no, pues pues esto, frijoles al horno a ver, qué más puedo comer algo que me dé mucha energía duraznos enlatados a ver ay, miren qué padre, se cae la lata este... un mundo tan... un mundo tan grande y yo... yo fijándome en una lata ahí está ok, acércate al ciervo muerto vamos, vamos, vamos vamos, vamos seguro que... ok aquí está miren, tres estrellitas, eh o sea, fue un buen disparo presiona para silbar a tu caballo o sea, a ver los controles son muy parecidos a los de... Randathauro pero... este como que si mezcla ciertos botones tiene más... más opciones de las cuales ya no me acordaba realmente espero que... espero que... la siguiente entrega de Rockstar si llega a ser un Randathauro tenga todo este tipo de... de opciones porque hace que el mundo sea como que más diverso y... pues te adentres más en la historia cargar monta tu caballo ok reúnete con Charles puedo... ay, no me deja analizar vamos a volver ah bueno, ya lo dije vamos a tratar de... analizar a todos los animales que veamos para poder... tener el logro de... puedes dejarle cadáveres de animales a Pearson para que la banda tenga provisiones ahorita le sigo diciendo bueno... tenemos que seguir resistiendo... aquí ocultos... porque la nieve aún está... muy fuerte... muy fuerte... aún tenemos un gran precio en nuestra cabeza este es un gran país vamos a encontrar... en algún lugar para llorar a Lalo Dutch y Jose... tendrán un plan ah bueno... que... vamos a cazar... despellejar... y analizar todo animal que veamos... para que nos den ese logro no... dice que... el cocinero del campamento... le dan cinco minutos... y en esos cinco minutos... no agarra nada de comida nada... no estoy seguro... si ella estará comiendo mucho... ella tiene un rato grande en su ojo... tú también... ella pierde su esposa... su casa... todo lo que tenía... ah... que en el capítulo anterior... rescatamos a una chica... si es cierto... ya la rescatamos de lo... de una banda enemiga... eso... lo que está diciendo... los Odriscolls... sí... la última cosa que esperábamos... ¿qué es con los Odriscolls? ¿crees que no hablo con ellos? ¿crees que no hablo con ellos? creo que... sí... no hablo con ellos mucho... las seis meses... creo que... porque... ellos han estado aquí... no... no... he escuchado mucho hablar sobre ellos... bueno... no... no hablo con ellos... por años... ok... la gang... malos hijos... los líderes... la gang... y el Dutch... van mucho atrás... y no en una buena manera... una chica de sangre... así que he escuchado... mirad... vea... 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 hay mucha carne... tenemos suficiente... aquí... no necesito... no necesito... por qué... tal vez... es muy temprano en la historia... para... para analizar... los animales... bueno... que le demos la vuelta... ay... por aquí... por acá... yo... yo le iba a dar la vuelta... ah bueno... nosotros... que somos... la banda pues... de... de Dutch... estamos... pues... peleados... con los... Odriscoll... que al parecer... de Dutch... y... Cone... eh... tienen algunos... asuntos... duros... y pues... que se odian a muerte... y pues... que peleamos con... por los robos... bien... de outros... no es tan... viejo dentro de la banda... vaya, no tiene mucho... tiempo con nosotros... Estoy listo con esto. Siempre me preguntaba si alguien te va a matar en tu dormir. Yo todavía me preguntaba eso en la mayoría de las noches. Yo creo que estás bien. Esto me sucede. Claro, podría ir con otra ganga, pero Dutch. Sabes... Dutch es diferente. Oh, sí. Dutch es definitivamente diferente. Me comporta bien. La mayoría de vosotros. Y para un padre con un padre negro y una madre indiana, eso no es normalmente el caso. Bueno, necesitamos a ti ahora. O sea, nunca. Bien. ¿Y cuánto tiempo has estado con estos chicos? ¿Por qué no has salido? ¿Me? ¿20 años en la banda? Sí, ya es bastante. Son como familia. John, también. Tengo algunas otras cosas. ¿Hosea? Estoy seguro. Dutch me salvó. Me salvó a la mayoría de ellos. Por eso tenemos que estar con él. Durante esto. Fue como... Fue como un padre para Arthur y dice que para John también. ¿Cómo está ese nuevo hueso? Él está bien. Y Charles dice que lo trata bien, ¿no? Para ser alguien de piel negra y padres indios. Es un fuerte. Ha sido tan difícil en los huesos como en el resto de nosotros. No sé qué Dutch haría si algo sucediera a la Count. Lo mismo con Bill y el Brown Jack. Él es un hombre miserable, pero... Él ama a ese hueso. Ahorita que hablan de caballos es lo que les decía. En un futuro vamos a buscar un buen caballo. Para pues tratar de pasarnos toda la... Toda la historia con él, ¿no? Aparte de que... Pues entre más tiempo pasas con el caballo... Mejoras las habilidades y... La relación y todo eso. Ata. Ata caballo. Atar caballo. Vínculo al caballo aumentado. ¿De lo que hacer verdad? Mantra personal para... Entonces, quita para realizar este movimiento. Ok, ok. ¿Ven lo que les decía? A esto me refiero con... Ay. ¿Cómo quito? Ah, con X. Es a lo que me refiero de que si... Aumentamos el vínculo con el caballo... Vamos a... A tener como que mejores... Como prestaciones. Entre el caballo y yo. Mejorar la relación, ¿no? ¿Soltar? ¿Aquí en el piso? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿En el piso, así? Ah, bueno. Vaya. Hay mucho... Cariño... Entre el oncle de Arthur. Vaya. Have a drink, boys. You earned it. Jesus, what is that? Maybe rum, sir. It's the only thing. The only thing. Jajaja. Keeps you saying, it does. Oh. Seems to have done a treat on you. Go resta that hand, Charles. We'll be fine in a few days. ¿Mind health, but me with the skinning, Mr. Morgan? It's easier if we do it together. ¿Go can't get to skin you? Como que este cocinero es muy flojito, ¿no? No consigue la comida, quiere que lo despellejemos. Mantén pulsar griega para despellejar al ciervo. ¡Hala! No creo que esto me lo censure YouTube, ¿no? O bueno, se ponga de payaso. Muy bien, muy bien. Ya tenemos un tapete. ¿Por algo? ¿Vale a verlo? Si quieres hacer un poco de dinero, por supuesto. Ahora mismo estoy buscando salir de esta montaña. Bueno, si encuentras algo más, traes a mí. Claro. Gracias, señor Morgan. ¡Hala! Es el primer cocinero de la cinta de Arthur Morgan. Después de todos estos años. Bueno, no, 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 no. Todo el mundo tiene que hacer un poco para sobrevivir. Hacer un buen stew. Los gente necesitan. Ha sido un poco difícil. Ok. Realmente esta historia es como para... Sirvos despellejados, uno de tres. Mastro Cazador, pero tenés mi información, revés al registro. Ah, hay como... Como... Ay, no me acuerdo cómo se le llama, pero... Como metas, ¿no? Que nos van a dar otro... Tipo de beneficios. Pero bueno, vamos a la... La misión número dos. Misión completa. Las consecuencias del Genesis. Javier. Hola. Buenas tardes. Es con el que fuimos a buscar a John en el capítulo pasado. El mexicano. ¿Qué pasa, compa? Bueno, vamos a la B. ¡Qué manchado! Vale. ¡Hala! ¡Hala! Ya llegó a poner orden dodge. ¿Ven lo que les decía en la misión pasada? Que al parecer traen algo entre ellos. Eso es cierto, la venganza nunca es buena, mata el alma y el envenenado. Más que la venganza por negocios hace mucho tiempo. Ellos hablaban sobre trenes y detonadores. Colm siempre ha tenido buena información. Y crees que ahora es el momento correcto de hacer un tren. Ahora, tú, mi fanciera de vivir en piso y rabia, estoy demasiado viejo para esa vida. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. ¿Puedes, por favor, mirar el lugar donde hay los O'Driscolls? ¡Hala, qué padre! Con pena actualizado, Lazo. Lazo, ¿verdad, Arthur? Sí. Dice, seguí el camino principal del Lazo y O'Driscoll. Están campados cerca de algún lago. Ok, pues al parecer vamos a ir hasta donde se encuentran los O'Driscoll. Y, por lo que entendí, vamos a robarles su plan de robo. Qué padre, o sea, miren cómo hasta... Ay, qué tontos. Cómo hasta se tapan con el sombrero la nieve. ¿Verdad? ¿Estás bien, Dutch? Claro. Escucha, sé que no piensas mucho de mis ideas recientemente, pero este es el paso correcto. Ok. Sabes que tengo tu vuelta. ¿Cómo es Annabel? ¿Cómo es Annabel? ¿Habías a su hermano, Dutch? Sí, lo hice. Y espero que los bastidores se reunieran de pronto. Es como esto va a terminar. ¡Todo cierto, boss! ¿Ves esa smoke? No, 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 no. Pues tienen esta pelea. Bien. Bien, señorita. Bien. Bien, señorita, esta es todo. Bien. ¡Estamos listos! ¡Estos listos! ¡Estos listos! ¡Bien! Ahora... Mr. Morgan y yo... Vamos a ir aquí un poco, ver si podemos obtener una sensación de la caja de la campana. Mr. Williamson, Mr. Bell... Ustedes van a tomar una posición abierta justo fuera de la campana. Mr. Summers, Mr. Escuela... Ustedes van a tomar la posición aquí. ¡Vamos! Y bueno, Dodge ya distribuyó... donde va a estar cada quien. Y vamos a agarrar... las armas. No me deja agarrar las armas. ¿Cómo le hacía? Este... No. ¡Ah, ya no me acuerdo! No me deja. Bueno. Ah, miren... ya van escondidos por allá. ya van escondidos por allá. Hmm... There they are. Uh... That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Ah, yo lo puedo mover, creí que era cinemática Pues no se ven muchos, alcanzo a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uy Jajaja ¿Están leaving? Seem to be Should we go get them? No Cone can wait Best to get some of them out of there And much less fun to rob him and his score if he never finds out of there Come on, let's get down there Ok Vamos Pues dijo que no vamos a ir tras con, pero... Ah, sí, sí, el rifle, a ver si ahora sí ya me deja agarrarlo Ah, ¿cuál es mi caballo? Creo que es este Para ver las armas guardadas Ese es el rifle Y ya Pistol No, sí, pistola, ¿no? No 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 conmigo, arthur, arthur, has completely lost faith in me, our needs right now, our supplies, equipment, and a way out of here, everything else, including comb, can wait, ok, there's enough of those bastards in there, but, al parecer como que a veces sus ideas se nos hacen un poco precipitadas, como que tal vez no considera todas las consecuencias que podrían pasar si nos pasamos a la rayana, y ahorita estamos siguiendo el rastro que hicieron Maika y no sé quién más, creo que Williamson, por más que trate de avanzar rápido no me deja eh, no es que quiera ir así lento tomándome mi tiempo ah ya saco el arma, vamos a sacar el arma, voy a volver Agachado, agachado Silenciosos Ahí hay uno Ah, esos son nuestros compañeros ¿Quieres ir primero? Ok Mira a Dodge para dar las instrucciones Adelante, enviar a la banda Ir adelante Muy bien, muy bien Dos tiros a la cabeza Ay, quídate, quídate, no veo Para disparar más rápidamente sin apuntar Presiona repetidamente RT Cuando no estás apuntando Ok, ostras No veo de dónde Ah, ya vi Pero, a ver con el Al fijar la vista en un enemigo Usa para mover la retícula hacia arriba Y dispararle a la cabeza Así es que ya lo sabemos Vamos, 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 vamos Ay, hay uno allá arriba, pero Hola Qué, qué buenos efectos, eh A ver, cúbrete, cúbrete, cúbrete A ver, primero el de arriba que es De los más peligrosos Ahí está Me falta uno Ya lo vi Ahí está Ahí está ¿Dónde ha ido? Vamos, 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 vamos No le veo, no le veo, no le veo ¡Ya lo vi! No lo veo Creo que está por ahí Ahí está Vamos a saquear todos los cuerpos Porque luego encontramos cosas Que pueden servir así Para vender o O munición y esa clase de cosas Había una forma de registrar todos los sombreros Pero no me acuerdo Cómo era eso Ahí vienen más Voy, voy, voy Me los veo Me los veo A ver ¿Crees que se les va a mantener la posición o atacar? Este, defender Ve Ay, ay Me están dando Me están dando Ah, qué padre Se le huele al sofrero Eso Ay, ay, ay Este es de los malos Ah, sí Ay, ay, ay Pístalo, pistalo, pistalo, pistalo Pístalo Vamos a presionar Para activar Dead Eye Ok Ya Ya me acordé No, 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 no Ay, 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 ay No los veo, no los veo No los veo No los veo Este es mío o es malo Ahí está Listo Vamos a mostrar el selector de armas ¿Y qué hora qué? Selector Selecciona un técnico de Dead Eye y suelta para usarlo Ah, es el ojito que sale ahí en la esquina inferior izquierda Bueno, vamos a saquearlos Porque ven que les digo que podemos encontrar O dinero, o munición Ah, ya ven, un anillo con no sé qué De chance eso lo podemos vender Medicina Ay, me sigue diciendo que selecciono un técnico de Dead Eye Y lo selecciono Ahí Saquear Vamos a saquear todo lo que podamos Como les digo, este Aquí no No hay nada de prisa La verdad es que sí me gustaría Adentrarnos en la historia Entonces, no sé Tal vez haya videos en los que Hagamos solamente una misión Y por otro lado estemos Explorando o haciendo misiones secundarias Para aprovechar cada capítulo Porque cada capítulo O sea, no son 100% Diferentes Y ya no puedas regresar a los lugares Pero Pues hay algunas cositas Que sí son nada más especiales De ciertos capítulos Así que pues Vamos a tratar de De ¿Cómo se dice? De profundizar en cada uno de ellos ¿No? Mi resistencia subió Mantén presionado Para ver los detalles Ah, eso no está ahí Resumen Progreso ¿Qué es de progreso? Ah, la resistencia Peso Estamos en forma Bienestar Si tu bienestar Se deteriora tu salud Resistencia Y Dead Eye Se verán afectados De manera negativa Ok Vale Vamos Ahí ya están reunidos Pero Vamos a seguir saqueando Los cuerpos Oigan, algo padre Que me gusta de este juego Es que Cuando haces disparos Como que muy buenos O Con una puntería así Que digas Uy, extraordinaria Te pone esa Cámara cinematográfica Aquí había algo Aquí había algo Munición Abierta Para revolver Nos sirve Lo tomo Saquear A los Otruisco Ah, ¿Me tengo que reunir Con ellos? Ah, espérense ¿No? No me deja moverme Ah, ya, ya me dejó A ver A ver Aquí no hay nada Algo útil A ver Vamos con Dodge Micah Y todos ellos A ver Qué es lo que quieren Ok Ok Pues que busquemos en las edificaciones A ver qué es lo que encontramos A ver Aquí había algo ¿Dónde? Aquí me salía algo Medicina Ah, ya lo vi Donde es Es aquí Puro No puedes llevar más cantidad De este objeto Pero si me tomo Pero si me tomo la medicina Pero es medicina Medicina Entonces A ver Medicina Si me lo tomo Ahora sí ya lo puedo agarrar Aquí no dejamos nada Todo, todo, todo es importante Unas galletas Súper durita Un puro No fumen Eso es malo Para la salud Ahm Buscar Cofre Medicina Potente Un burbón De Kentucky Ok Monedero Un peso con 20 Bueno En esa época Un peso era mucho Todavía yo recuerdo Que había una época En la que aquí en México Podías comprar Unos chetos Y un refresco Como por 5 o 6 pesos No que ahora Unos simples chetos Te salen en 10 pesos Toma Parece que servirá ¿Qué piensas Bill? Se ve bien Muy bien Ya encontramos Dinamita ¿Tienes todo bien? ¿No creo que así, boss? Tengo esto en uno de ellos Gracias Esto es perfecto Oh, ¿sí? Interesante Esto es algo Con el tren Que iba a robar Un Mr. Leviticus Cornwall Más de vuelta Vamos a seguir Ok Vamos Nos faltan todos estos cuerpos Pero bueno Tenían como que prisa Estos compas Vamos Vamos Más de vuelta Nos vamos a seguir Nos vamos a seguir Ah, pues sí Sí logramos el cometido Que era robarle Robarle su futuro robo No, no me gusta En primera Mencionan mucho Lo que pasó en Blackwater Pero aún no nos dicen Nada Ok Y Kong se nos va a venir encima Porque Matamos a A gran parte De su banda ¿Cuál tipo? Ah, ya lo vi Voy, voy, voy Traerlo con vida Puede resultar no sutil Ok Persigue y échale El lazo A los Rizko Ok ¿Cómo? Este Es este Ahí está Maté en Presionador Para preparar el lazo Y lanzarlo a los Rizko Ahí está Te tengo Pero Presiona A ver Ser caladrisko Para atarlo Buenas Buenas joven A partir de ahora Usted pasa a ser De mi propiedad Tiene derecho A guardar silencio Todo lo que diga Podrá ser utilizado En su contra Cargada Vámonos La reina amarilla Radar Va a ser la ruta Más corta Para llegar al destino Solistado Ok Hola ¿Cómo se pone todo esto? Bueno No voy a mentir Está cañón Es un día realmente mal Para ti Kiran Duffy ¿Dónde me llevas? En algún lugar No te vas a mentir ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer conmigo? En algún fan No te vas a mentir Así que te adviero Para salvar tu respir Por gritar No Por favor Bueno Encuentramos a uno De los Odriscoll Y Pues Dodge Quiere que Que lo llevemos Oigan Que padre se ve Aprecien nada más Esta vista Jeje Imagínense Un nuevo Red Dead Redemption Pero Que sea como Un Dead Nightmare El de los zombies Pero con estos gráficos Estaría cañón Ya, ya Ya me dejo de distraer Es que la verdad Me gusta como se ve O tal vez sea Por la configuración Que tengo en la pantalla Que le tengo Que se vea Como que lo más real posible Jance en la grabación Y sale como yo Lo estoy viendo Bueno, ya lo veré En la edición ¡Hala! Miren, 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 miren Aquí Y le hacemos así ¡Hala! Me gustó Ja, ja, ja Ya, perdón Ya dejo de perder el tiempo Vamos Desmonta de tu cabello Vamos a saltar nuestro caballito Quitar a ¿Cómo se pronuncia? ¿Kiera? ¿Kira? ¿Kiera? No ¿Kieran? Bueno, quién sabe Listo ¿Para que encontrase un poco sí, ¿no? Sí ¡Tengo! ¡Para que lo hay! Bienvenido a tu nueva casa Espero que te estés muy feliz aquí ¿Quieres que me darte hablar? Oh no, ahora todo lo que vamos a obtener es mentes. Mierda, Mr. Williamson. Tire a este mago a algún lugar seguro. Nos vamos a hacer el pecado primero. Tengo un dicho, mi amigo. ¿Quién te cita, chicos? ¿Tienes que cita? ¿Solver a chicos? ¿Tienes que salvar? Y ¿tienes? ¿Tienes que cita? Nos vamos a descubrir lo que necesitas. ¡No puedo creerlo! ¡Un O'Driscoll en mi campo! Es un honor, ¿eh? ¡No hay un O'Driscoll, señor! ¡Aaah! ¡Me odio a ese chico! ¡Oh, lo que sea que dices, hijo! ¡Bien hecho, Arsene! Solo desculpe que nos perdimos en el combate. ¡Oh, hay suficiente para eso! Ahora, tengo que saber si podemos acercarnos a ese tren... ¡Ok! Bueno. Pues misión completada. Por primera vez, nos enfrentamos a los O'Driscolls unos días después. O'Driscolls unos días después. O'Driscolls unos días después. Ni se puede levantar y quiera ir. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Jaki! ¡The chino quería verlo, John! ¡He velo ahora! O... ¿Qué se ha quedado de mí? ¿Qué de ti? ¡Y yo pensé ver un cobre! ¡Bien tu tiempo! ¡Va ver demasiadas de ellos! ¡You eres un hombre roto, John Marston! ¡He es un idiota, Abigail! ¡Nos todos sabemos él! Ahora, los vehículos de la carretera. Bill, ahora, hazlo de frente y sete la carga en la torre de agua, justo antes de la tonelada. No es un problema. ¿Por qué estamos haciendo esto? El weather está bajando y podemos ir. Pensé que estuvimos bajando. ¡Vamos! ¿Qué quieres de mí, José? No quiero más gente que se muera, Dutch. Estamos viviendo, José, estamos viviendo. Mira a mí. Estamos viviendo, incluso tú. Pero necesitamos dinero. Todo lo que tenemos en Blackwater. ¿Vale a ir allá? No. Escucha, Dutch, no estoy intentando desmantar a ti. Solo quiero seguir con el plan, que fue de estar bajando y luego de ir hacia el sur. Y ahora, de repente, estamos a robar un tren. ¿Qué opción tenemos? Leviticus Cornwalls. No es una broma, Dutch. ¿Quién es Leviticus Cornwalls? Él es un gran gran granja de género, de agua de género, de agua de género. Bueno, qué bueno para él. Parece que tiene más de lo que hay que compartir. Dutch. Señoras y señores, es hora de hacer algo de nosotros mismos. ¡Pueden preparados a los colegios! ¡Tenemos un tren para robar! ¡Hala! ¡Qué malo te es! Me encanta esta música que le ponen. Cuando cabales con la banda, presiona dos veces A para avanzar en la formación y presiona dos veces RB para retroceder. No, se ve que somos como que la mano derecha de Dutch. Entonces, nos toca ir al ladito. No, no. 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 Pero tenemos que hacer esto rápido, ahora está llorando, antes de que alguien llegue aquí después de nosotros. Oh, mirad a ti, chicos. ¿Ves? Esto es lo que llamo una crew. Micah Bell. ¡Miren cómo se ve que ya hay partes sin nieve! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren qué bonito! Los Pinkertons. No, no son los Pinkentons. Los Pink... ¡Ah! Muchos nombres. Muchos nombres difíciles y yo muy estúpido. Ay, perdón, perdón, perdón. ¡Ah, ahí está Bill! ¿Ya lo vieron? ¿Está Bill ahí? Sí. ¿Quieres ir abajo? ¿Ves a ver cómo se va? Ok. Ah, pero puede venir mi caballito, ¿no? Porque qué flojera caminar hasta allá. A ver. Miren, miren, miren. O sea, ya sé que como friego, pero en serio, qué hermosura de vista. Y eso que no tengo el Xbox más caro, ¿eh? Con el que se puede ver todo a 4K y todo eso. Vamos a ver a Bill cómo va. Bien, bien. ¿Qué tal va eso de la dinamita? Ok. ¿Estás seguro? ¡De supuesto! ¿Puedo ayudar un poco? Ok. Voy a colocar el detonador cerca de las piedras. Ok, claro. Ahora, despega el wire y luego lo ataca para el detonador. Ok. ¿Quieres que agarre este carrete? O mejor dicho, la redstone que conecta tu dinamita. Y... Lo lleve hasta el detonador. Muy bien. Quienes sepan de Minecraft, entendieron el chiste. De la redstone y todo eso. Lo explicaría, pero un chiste no es gracioso si se cuenta, seamos sinceros. Usa para conectar el cable. Ya está conectado, carnal. ¿Qué pasa? ¿Si le disparo aquí? ¿Tres? ¿Tres? ¿Dos? ¿Uno? Ah, ¿verdad? ¿Qué dijiste? No, a ver si ya vamos con el grupo. Ah, ya voy, ya voy. Qué payaso. Vamos. Voy a regresar con la banda. Bien. 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 Me está impresionado a L.B. para mostrar el selector de armas. Que no nos reconozcan. Tres, dos, uno. ¿Qué? ¿Qué? Carajo, falló la redstone. No puede ser. Corre, 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 corre. Vamos compas, vamos, 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 vamos. ¡Chumange! Un par de compañeros tarados. Uno se me cayó por completo y el otro está colgando. A ver. Ah, jalar, 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 jalar. Muy bien. Miren qué padre se ve. Ok, vamos, 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 vamos. Ay, no traigo mi arco para ser silencioso. Oh, oh. Con permiso. Fortificador, ponen. Ochanse y podemos agarrarlo después. No, 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 voy yo, voy yo, voy yo. Cuarto. Ay, 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 ¿cómo me vieron? Lo maté en silencio. Ya lo vi. Vamos. Vamos. Despacio. A paso lento, pero seguro. Fuera. ¿Estás bien? A ver, ¿qué traes, joven? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Quítate! No me sirves. Vamos, vamos, vamos. ¿Mi pistola? Aquí está. Fuera. 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 corre 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 ¡Ay, maldito! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Liberse, liberse, liberse, liberse! ¡Liberate, liberate, liberate! ¡Dale, dale, dale! Elimina al maquinista de tren, golpear ¡Golpear, golpear, golpear! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Como si fuera piñata! ¡Dale, dale, dale! ¡Sáquese! ¡Aquí bajas! A ver, vamos, vamos, vamos Ve a la parte delantera de la locomotora Pusión y vega para... ¡Ok, ya! ¡Qué buena primera misión, eh! A ver... Si me callo, que sé que no es lo mejor es porque ando concentrado Que no sé ni para qué me concentro si tengo una puntería pésima, ¿verdad? Pero bueno... Vamos a... Pusión, ¿verdad? Para entrar y salir de... No sé qué... Para entrar y salir de la locomotora... ¡Ah, sí, ya! ¿Estás bien? Vamos, 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 vamos Por arriba, por arriba, por arriba ¡Ay, no, 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 no! ¡Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás! ¡Eso! ¿Quién es este hombre? 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 ¡Ah, mierda! ¡Eso! ¡Qué tirao! ¡Vamos, vamos! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Ay! ¿Y mi sombrero? ¿Quién es este hombre? Bueno, por ahí debería estar ¡Ay, no me acomodo con esta pistola! ¡Ay, ya son de los nuestros, ¿no? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Vamos a saquearlo ¿Por qué luego no me dejan saquear? Y yo quiero ver qué es lo que traen estos compitas ¡Ah, no puede ser! No lo dejan a uno saquear a gusto Alegre a todo lo que dice ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! ¡Tenemos nuestras ordenas! ¡TEMOS PODERAS LOSO! ¡Vamos a abrir esta puerta! ¡4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4! ¡Oh, no se me adelantó! Alegre a todos sus amigos Seleccionar a todos los muertos ¡Seleccionera un poco! ¡Alegre a los amos! ¡Ojalá, vamos! ¡Alegre a los amos! ¡Alegre a los amos! ¡Alegre a los amos! Ah, ok, ya Ok, ok R para... ¿Cómo? R para colocar la dinámica Ok, ya Presiona para encender la mecha Ah, jaja, con el pie Bueno, vamos a ver si puede quedar un plano así épico Pues muy épico, épico, que digas No quedó, pero bueno Vale, fuera Órale, baila, baila Ah, no me dejó disparar Bueno, 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 bueno Ah, pásale, carnal Estás en tu casa Subir al tren Mira este lugar Es como un palacio Ahora he visto todo ¡Hala, qué bonito! Este tren es del tamaño de mi casa Y Bagwan Inspeccionar Carta 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 Detallado 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 De los hallazgos del mes Saludos cordiales James Y no sé qué Director de contabilidad Lennan OIL OIL DEVELOPEN COMPANY Guardar Carta Carta De una compañía de no sé qué Deja agarrar el puro Agarrar el bolso No sé para qué Pero bueno Inspeccionar Carta Carta Leviticus Es por Telegrama Y por sus conscientes Intereses de la nada Sin embargo, también cuenta que cualquier noticia que haya recibido sobre la mala gestión de la industria de los burgos Estos son realmente falsos Que cuestionaron la verdadera de sus fuentes La industria de carbono difiere mucho de la petrolera en varios aspectos Como que este tal Leviticus Juan Juan tiene Muchos Muchos... ¿Cómo se llama? Muchos negocios ¡Hala! Fajo de billetes! ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me dio? Veinticinco... No me quejo Registrar dinero Puro ¿Solamente puros? ¡Ya voy! Déjenme registrar, tranquilo Ah, miren, aquí hay una cajita Abre ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Bueno? ¿Ella? ¿No es todo? Ay, no hay que ser maleducados Hay que cerrar el cajón Listo, ya, se lo dejamos como estaba Mmm... ¿No hay nada que pueda agarrar? El puro que no puedo ¿Esto qué es? Un brandy fino Lo más fino que voy a tomar en mi vida Y ya, ya es todo ¿Qué? Bueno El otro dos por uno Vamos a conducir el chuchu A ver Dijimos... O no sé si lo dijimos Pero... Esta partida hay que... Hacerla siendo una buena persona, ¿Va? Ya... Después... Si quieren... Hacemos una partida En la que... Hagamos... Tomando... Malas decisiones Órale, órale... Rápido... Soy bueno, pero no tengo paciencia Órale... Rápido... Ay, ay, ay... Le di... Ay, perdón... No... No era mi intención... No... Perdóname... Bueno, vamos a ver qué traías Ah... Ya, perdón, 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 perdón No se apuró... Yo le dije... Al vertido estaba... Entonces... Ala... Miren qué matazón hay aquí... Todas las X que hay en el... En el... ¿Cómo se llama? En el mapa... No, no, no... Ay, es que me confundo de botón... Esta no es... O sea que sí... Vamos a registrar... Solo cinco, ¿Va? Cinco cuerpos también... Para que no nos pasemos aquí todo... Ah, miren... Reloj de oro, ya ven... Aquí podemos sacar una buena pastita... Lo empeñamos... Lo llevamos al precio de la historia... Y vemos cuánto nos ofrecen... A ver, van dos... Con este van... Tres... Otro reloj de oro... Con este ya van cuatro... Tónico milagroso... Ah... Tacaño... Dame más cosas... Y a ver, vamos a subirnos aquí para... Para registrar a este ya... Listo, signo... Treinta y seis centavos... No puede ser... Arranca el tren... Bueno... Ya prendimos el chuchu... Vámonos... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Yo la vería como... Una misión exitosa... Encontramos unos bonos... Para el lote es dos por uno... Y tal vez las tortillas... Nos las den a ocho pesos... Lo único malo... Es que... Vamos a hacer enojar al señor... Cornwall... Que... Asaltamos su tren... Y... Agarramos cosas de su escritorio... Pero... Eh, 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 eh... El escritorio... Lo cerramos... Con destino al este... O destino al este... Ya no vi que era... El escritorio... ¿Vamos a salir de esta caja? Vamos a probarlo... El weather parece estable... Y... ¡Nos hemos robado... El tren de Leviticus... Leviticus... Tenemos dinero en nuestro coche... El pecado está detrás de nosotros... ¿Dónde está ahora? No... Sé que este país... Un poco... Decidimos que... Deberíamos que... Enseñarnos un camp... En el escenario de la Vállenta... Deberíamos que... No podemos... Deberíamos... Si... ¡Nos los ojos limos! Pues entonces... ¡Nos los ojos limos! Y todo lo demás... Arthur... Estás en ese lugar... Trae a Hosea... Sé que vosotros... Me gusta hablar... De los buenos días... Y qué ha pasado mal... Con el viejo... ¡Nos los ojos limos! Ay, esta ocasión... No tiene copy... Bueno... Bueno... Es la esencia del juego... Ya... Ya... Si me lo... Me lo desmonetiza... Yo tengo que jugar algo así... Pues ya... Qué bonito... En serio... No saben... Lo hermoso que es para mí... Este videojuego... O sea... Puede existir juegos... Adictivos como... Fortnite... Warzone... Buggy... Pero esta clase de videojuegos... Son para sentarte... Tranquilo... Y disfrutar el momento... Miren nomás... El paisaje... La música... En serio... Que... Cuando anunciaron el juego... No saben lo... Lo emocionado que estuve... Porque iba a ser un gran cambio... A comparación de Luna... No hay sorpresas... No hemos tenido suficiente de eso... ¿Yo? ¿Con el chico? ¡Para ir! ¡Vamos, chico! ¡Puedes comprarme un whisky! Ok... Cuando terminemos este... Y traigamos el Red Dead Redemption 1... Y vean la diferencia... Lograrán ver que... Pues... Tal vez logren entender... Esa emoción que yo sentí... Al momento en el que... En el que... Supe que habría una segunda parte... Y que continuaría con la historia... O bueno... Más bien que... Contarían lo que pasó... Antes de Red Dead Redemption... ¿O no? Es que miren... Qué bonito... Está... Los colores... Todo... Muy bonito... ¡Ah, carajo! Una aquí hablando bonito del juego... Y se me poncha la llanta... Ok... Vamos a ver... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno... ¿Qué está pasando? ¡Ah! He rompido la rueda... Ok... ¡Vamos a fijarlo! ¿Tienes ayuda? Creo que podemos hacerlo... Ok... Recoge la rueda... Y ahora... Levanta la rueda... Ahí está... ¿Ya ven? Nada que no pueda quedar... Con unos buenos chingadasos... ¿Ves? No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... Son... Son... Son indios, ¿no? ¿Dónde están? Ya se fueron... Bueno... Para cambiar el tamaño del radar... O activar la brújula... Mantener presionado a esto... O activar la brújula... Mantener presionado a esto... ¿Qué es la brújula? ¡Ah! Ok... Al usar la brújula... Para volver a radar... Por los instantes... ¿Cómo? Al usar la brújula... Presiona... Para volver a... ¿Qué es esto de no? ¡Ah! Con esto es más real... En el camino de ellos... Fue toda la brújula de grasa... Uy, pero... ¿Les gustaría que jugáramos así? ¿Es un radar? Es más difícil, ¿no? Bueno, yo diría que es más difícil... A ver, vamos a llevárnoslo así... A ver qué... No es fácil... ¿Cómo robas y matas a la gente fácilmente? No... A pesar de que habíamos hablado... Ostras... Que no sé para dónde es... Este... Brújula... La brújula, ¿va? O sea... Es que también, o sea... Está un poco difícil... Así... Ah, sí... Vamos a ver... Vamos a ver... Utilizar la brújula... Para tratar de darle un poco más de realismo... Y que no esté el mapa... Directamente... No sé si tengo una... Al menos... No sé si lo puedo recordar... Mi padre era colorido... Él me dijo que vivía con nuestras personas... Por un tiempo... Un número de números... Si me calles... Porque estoy... Escuchando lo que dicen... Y para que ustedes escuchen... Lo que también está diciendo... Oh, la vida... He estado en la carrera... Un par de años después... Algunos soldados... Capturaron a mi madre... Nos llevaron a un lugar... Nunca la vimos de nuevo... Nos volvemos... Era un hombre muy triste... Y la bebida tenía un maldito... En el año 13... Solo me llevaron a mi propia... Eso era de la edad que encontramos... Aún el joven Arthur aquí... Tal vez un poco más... Un maldito delinco... Que nunca viste... Pero él aprendió rápido... No tan rápido que marcha... Aparentemente... Espera... No entiendo... ¿Qué es el problema entre ustedes? Arthur... Eh... Es una larga historia... Sí... ¿Estamos todavía... Estamos en el camino correcto? Eso es... ¿Estamos todavía... En el oeste... En search of fortune... En repose... En virgen forest... En el oeste... ¿Para dónde está el oeste? ¿Esquerra o derecha? O sea... Obviamente poniendo el norte... Arriba... ¿Cuál es el oeste? Sí... Creo que sí... ¿Sabes esta área? Un poco... He habido un par de veces... Hay una ciudad de la vivienda... No tan lejos de aquí... Called Valentine... Cowboys... Outlaws... Worken girls... Un tipo de lugar... Driscoll... Probablemente ellos también... Pinkertons... Esperamos que no... En este lugar... Espera... ¿Qué se llama de nuevo? Horseshoe Overlook... Es un buen lugar... Es un buen lugar... Lo hará para ahora... Ok... ¿Y cuáles crees que Dutch... Realmente va a mentir? Es solo... ¿Sabes? Tal vez es yo... Que cambió... No él... Pero... Continuamos a decirle... Que ese trabajo... No se siente correcto... Tú y yo... Teníamos un gran liderazgo... En Blackwater... Que podría haber funcionado... Tal vez... Es solo... No es como Dutch... Para perder su cabeza... Es que yo decía... Y si no pongo alrededor... No se ve mi... Mi salud y así... Pero ya si le doy para abajo... Sale... Rápidamente... Me... ¿Tú? Dutch... Todos hemos estado en esta línea de trabajo... Hace mucho tiempo... Y estamos todavía aquí... Así que... Yo pensaba que... Deberíamos tenerlo... Deberíamos tenerlo... Deberíamos tenerlo... Deberíamos tenerlo... Deberíamos tenerlo... Deberíamos tenerlo... Como que Arthur... Tiene más confianza... Con... Jose... ¿No? ¿Qué estás trabajando ahí? Deberíamos... Una maruchan... ¿Tienes algo... Yaro y ginseng? Buena para la salud... Deberíamos tenerlo... Deberíamos tenerlo... Deberíamos tenerlo... Puedes acceder... Para el progreso... ¡Ay, ay, ay! No es para acá... No es para acá... No es para acá... Era por aquí... Vamos a tratar de pasarnos... El juego así... Sin el radar... Que yo creo que... Le... Incrementa... Cierta dificultad... ¿No? Súbete, carnal... ¿No crees así? ¿Vas a subir? ¡Vámonos! ¿Para dónde va, joven? Pásame sus cinco pesos... Ah... Si aquí en México... Si el camión se llena... Nos subimos por la parte de atrás... Y todos decimos... ¿Le pasa a tal lugar? ¡Excelente! Creo que esto va a funcionar para nosotros, Arthur... Por ahora... De hecho... Dato... Cultural... De México... Ay, no sé por dónde es... No sé por dónde es... Por aquí... Y bueno... Ya llegamos... Aquí estamos, señorita... Home sweet home... Está bonito... Está bonito... Me agrada... Buenas vistas... Estabas mal, Hodea... Este lugar... Es perfecto... Espero... Señorita... Nosotros... Hemos sobrevivido... Por ahora... Ahora... Es hora de prosperar... Arthur y yo... Vamos a prosperar en Blackwater... Vamos a hacer algo grande... Entonces... Micah... todos nos amados... Y... Estamos aquí... Todos nos hemos hecho error... Durante los años... José... Cada último de nosotros... Pero yo... Nosotros... Hemos... 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 Hemos la cabeza... Nos 20 minutos... Acabas... Hemos doctors... No tengo tiempo quieto... Hemos unESTO... Antes... Tengo gente... Ahora... Hemos la piedra... Hemos la limeadera... Hemos la libertad... De la edad... Lo sé, mi hermano, pero estamos seguros. Hemos un poco de dinero aquí, luego volvemos a otra vez, ir a la frente de Uncle Sam, en unos meses, comprar algo de tierra. Espero que lo sea. ¿Puedes mirar a ti alrededor? Este mundo tiene sus consolaciones. Señoras y señores, voy a ir a la ciudad local y, tú sabes, y ver si puedo golpear un poco de negocio. Claro, Herr Strauss. Me gusta robar bancos a usuría. Parece más dignificado, de alguna manera. Ahora, todos, pon sus herramientas por un momento. Vamos, se acuerdan. Puntas de equipo. Sé que las cosas han sido difíciles, pero estamos seguros ahora, y estamos mucho más pobres. Así que es hora de a todos ir a trabajar. Ya hasta tienen su cuartada. Uncle, Reverend Swanson, no más pasajeros. Es hora de a todos ganar su dinero. Hay una ciudad, un poco más abajo del camino, llamada Valentín. La ciudad de la vida. Todos los muros y morones, si me lo recuerdo bien. Parece que es un lugar decente para empezar. Y, uh, necesitamos comida. Real comida. Eso significa que todos los días, uno de ustedes. Y recuerda, cualquier cosa que encuentras, el campo obtiene su salida. Dena de dinero y objetos valiosos al campamento para mejorar la no sé qué. Pero para mejorar el campamento. A ver, a ver mi habitación. Vaya. Esta es la VIP. Entiendo, puedes dormir, rasurarte, cambiarte de ropa o guardar armas en el baúl. Ok. Capítulo 2 Horsey Show Overhook Creo que lo dije bien. Un par de semanas después. Horsey Show Overhook Got off the mountain and rode east into some pretty enough country called the Heartlands. He's been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier. despite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Capacho. Jose? Ah, muchas gracias. Come, baby. Descansa para conseguir nuestros núcleos. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Oh, thank you. And you? I'm going to read a book. Go ahead. Go ahead. Compañe actualizado. Camera. No ma' entrada del diario. El campamento de la banda aparece como eh... un triangulito. Ah, es una casa de campaña en el mapa. Ok. Lleva animales a Pearson como provisiones para el campamento. ¿Puedo aprovechar la carne para cocinar? No, no, no. No, no quiero hablar, no quiero hablar. ¿Qué quieres? For the first time in weeks nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Ah, pues bueno. Ok, I'll catch you later then. Ah, pues bueno. Gracias por el dato. Alrededor de los campamentos se pueden encontrar munición, provisiones y remedios de salud. La cantidad de los soldados se encuentran cerca de la caja de contribuciones. Ok. Bueno chicos, ya saben. Como cada capítulo al final vamos a ver la... lo nuevo de... en el diario. Para aquellos que tal vez se perdieron en el capítulo anterior o que ya se perdieron un poco en la historia. Y vamos a ver qué onda. Pero antes este... sí vamos a poner el... el radar porque miren todo lo que aparece. O sea, va a ser difícil que podamos aprovechar todo y darnos cuenta de todo lo que sea a nuestro alrededor si no tenemos el radar. Así que bueno. Este... no, no era así. ¿Cómo era? Diario. Lo último que escribió fue... el trenecito, ¿no? A ver. Espérame. Bridge. Riding out. ¡Ay! Miren un venado. A ver, vamos a ver qué es esto. La primera hora no ha sido como esperaba. Los dos habíamos planeado un robo por nuestra cuenta. Ah, esto ya lo habíamos visto en el capítulo pasado. El venado. El venado, ¿se acuerdan que lo cazamos hoy? Bueno, en el capítulo de hoy entonces lo dibuja. Leer. En marcha. Risco. Leviticus Cornwall. Parece que como Risco tuvo la misma idea que nosotros. Se escondió aquí para vigilar un tren que pretendía asaltar. Nos topamos con algunos de sus hombres en una granja que estaba robando. Encontramos a la pobre mujer cuyo marido había asesinado y ahora cabalga con nosotros. Ya que no tiene un lugar mejor al que ir. Ah, ¿se acuerdan a la señora Adler? La rescatamos y ahora se quedó con nosotros. Luego, como Dodge es como es y sigue odiando a Kong con toda su alma varios de nosotros fuimos a buscarlo a su campamento pero escapó. Bueno, ¿se acuerdan lo que dijo este Arthur? Este Dodge mató al hermano de Kong entonces tal vez sea una de esas tal vez sea una de las razones por las cuales se odian entre ellos o no sé. Todavía hace falta ver qué le hizo Kong a Dodge para que Dodge matara a su hermano ¿no? Pero miren el trencito dibuja bien este compa. A ver Colter Atrapamos a uno de sus hombres el pobre bastardo no ha hablado todavía pero lo hará en cuanto dejemos que se congele un poco y mandemos a Bill a interrogarlo. Han sido unas semanas muy malas pero seguimos vivos al menos. Dodge como de costumbre está haciendo planes y calculando cómo vamos a sobrevivir y conociendo a Dodge esos planes implican asaltos y promesas. Muy bien al parecer este Dodge es el que se encarga totalmente de la banda y aquí está se divide igual por capítulos y pone ahí la zona que no sé cómo decirlo Horsey no sé qué Siguiente página Ay miren dibuja bonito es su su habitación VIP Voy a buscar cómo se pronuncia van a ver el siguiente capítulo voy a decir bien el nombre de Horsey Show Overlook Por fin se derritó la nieve en este clima tan horrible nos fuimos de la montaña y cabalgamos hacia el este a una zona preciosa llamada Heartlands Llevaba muchos años sin venir tan al este parece que Hosee conoce un poco todo esto ha sido una primavera atípica ahora nos escondemos en un lugar llamado Horsey Show Overlook a las afueras de un pueblo ganadero mugroso de nombre Valentine parece que Doge está algo mejor le vuelve a brillar los ojos y se ve que piensa con un poco más de claridad creo que todos estamos algo más contentos a pesar de lo de Blackwater y todo ese desastre como que partes de las cosas que narran también las escribe aquí en el diario ay quien está hablando siguiente ya no hay otra página quien está hablando ah mira esta es la señora a la que le mataron al esposo ahora vamos de chismosos pobrecita está triste bueno sí cualquiera ¿no? Sadie ha piquido ay que bonito la está la está apoyando para que salga de su duelo ella es la esposa de John Abigail ay estoy escuchando opera ay 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 no me voy a saltar el copi vámonos 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 ay bueno a ver no me vaya a matar bueno chicos aquí vamos a dejar este capítulo espero que les haya gustado hicimos más tiempo del que yo tenía esperado dije que media hora una hora y ya va más de una hora y media pero bueno si es necesario para contar bien ay miren ahí está el niño ay me distraigo con cualquier cosa bueno este un resumen rápido pudimos escapar de las montañas y estábamos en las montañas porque había agentes de la ley persiguiéndonos por un robo en Blackwater pero no nos dicen qué fue lo que realmente pasó solamente mencionan que Maika el que no nos cae como que muy bien este son sacó a Dodge para hacer ese golpe salió mal y perdimos el lugar donde vivíamos y perdimos bastante dinero así que pues eso está ya donde hemos conocido y también ya conocimos a la banda de los Odrisco que pues al parecer están en pelea constante con nosotros ¿no? para ver quién se gana primero los robos los asaltos y todo ese tipo de cosas y pues les robamos el asalto a un tren de un tal Cornwall que pues no sabemos quién sea pero le dejamos su escritorio acomodado eso sí para los que no sepan de qué estoy hablando si no están viendo el capítulo completo vean la misión anterior y pues bueno eso fue todo por eso chicos espero que les haya gustado ya saben denle like comenten compartan el video dejen en los comentarios qué les gustaría qué no les gustaría y para ver si lo podemos implementar en medida de lo posible en los siguientes videos vamos a seguir con Grand Theft Auto 3 vamos a tratar de seguir llevando Red Dead Redemption a la par sin dejar ningún día sin video voy a tratar de ser lo más constante posible en eso y pues el tema de Grand Theft Auto de la trilogía remasterizada como les dije no lo puedo traer ahorita por cuestiones económicas y por cuestiones de tiempo para aquellos que gusten quedarse y verla en algún futuro conmigo son totalmente bienvenidos y pues obviamente si quieren verlo con otro youtuber lo veanlo y pues tal vez si lo quieren volver a ver o quieren ver cómo lo jugaría yo pues son bienvenidos al canal vale este creo que ya es todo lo vuelvo a decir denle like comenten compartan suscríbanse al canal eso motiva muchísimo eso no me da ni más ni menos simplemente es una motivación para seguir haciendo toda esta clase de videos que es lo que me gusta es lo que amo y nos vemos en el siguiente video chicos chicos chicas un abrazo y adiós chicas 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 ¡Gracias!